Muy buenas a todos, continuamos aquí con un poquito de groundnit Y es que tengo cositas nuevas Me he metido en el charco que tenemos al lado En lo que viene a ser el estanque Y la hemos liado, gente, la hemos liado porque Me he cogido, vamos, la hemos liado He ido a coger materiales Tengo por aquí, por un lado, nenúfar Los nenúfar, que son las plantas verdes redonditas Que están en el agua, pues justo por la parte De abajo, hay esta zona de nenúfar Ya la cogeremos, hay algas Por la parte de abajo hay algas y demás Y luego tenemos carne de renacuajo Que son inofensivos, me he liado ahí A lo que viene a ser el alzazo limpio Y vamos a ir investigando un poquito Todo esto, luego si hace falta nos metemos en el estanque Y os enseño donde he encontrado todo esto Esto nos ha dado un poquito de nada, que siempre viene bien Un poquito de nada es muy especial Vamos a ver el alga común Este Vegetaliento Hola Bueno, veremos que es lo que es eso Y la acera, y la acera, que yo creo que esto es lo que si Que nos va a dar un poquito más de salseo De las tres cosas Bueno Bueno, pues para subir intelecto nos ha venido muy bien Pero básicamente ha sido un poquito meme, ¿no? Todo esto A ver Vegetaliento Que no es el aliento de vegeta Sino que esto que te da Super resistencia Y más cura Pero super resistencia a la estamina Y esto que se hace Con algas, ramitas y hojas de trébol Ah, pues escucha Esto para ir fluidísimo por el mapa correteando Nos viene bastante bien Eh, tengo novedades en casa No he terminado Esto Que de hecho tengo que ir a por bombarderos Lo haré Ahora sin que lo veáis Pero me he construido Una cocina de estas Como tenemos glándula de ácida Y glándula de ebullición Pues me he hecho una Gente Así soy yo Y luego por aquí que tenemos Cositas nuevas de decoración La cabeza Bombardero disecado Chinche disecado Y aquí Ehhh Ehhh Eres tú Mi alga azul Pedecitos de manzana Muuu, que rico Bueno, venga Vamos al lío Me falta cazar un renacuajo Para que me den un logro de estos de ciencia Gente Así que vamos a ir en busca de un renacuajo Burbujas de aire Hojas Arañas Vale Arañas acuáticas Cuidadito con ellas Que son Molto peligrocha Y estos son los renacuajos Gente Si, si, si Si, si Los renacuajos Que tranquilamente Cogemos lanza Cuidado con el Koi Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cogemos Venga Lo tenemos 50 de ciencia Y un trocito de carne más Que nos llevamos para el body Vale Vamos para allá Vámonos para allá Tutatuta Que un bombardero quiero yo Tutatutatú Uf, que emo ¿Esto qué son? No me lo marca Bueno, pues como no me lo marcas Tendré que marcar Un barquero Atrapado el barquero Carne de barquero Aleta de barquero Uh, vale Estos son los que Para las aletas Rico, 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 rico Vale, y todo esto verde que veis Es el musgo, gente Vamos a bajar para abajo Para que lo veáis ¿Tengo un alimentario ahora? No Esto es el musgo O sea, las algas De hecho yo musgo Las algas Cuando quiera farmear algas Una incursión Y a coger mogollón Y esto, gente Es el tema De la acera De Nenúfar Que está justo Por debajo Ahí Me llevo unos cuantos Para el futuro Que nunca se sabe Oye, ¿y con el hacha El bombardero este? Ojo 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 que pilla, eh Ojo que pilla El bombardero, eh Bueno, 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 eh Ojo Ojo stun Con dos a la vez No la jugamos Vale, bien, bien, bien Bien protegido Bien protegido ahí A ver, podemos hacer la de la mariquita Escucha, ellos son dos Nosotros también Dale, dale Ahí estamos Dos contra dos Ahora sí Igualamos el tema Ojo Cuidado ahí Vale, uno fuera No tengo Curas ni vendas, ¿no? Muy rico Muy rico la mía Ufú Esto no lo llevamos Que es nuestro Mariquita Ahí, ahí, ahí Hazle focus Hazle focus, mariquita Esa es, esa es Bueno, 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 bueno La que te ha caído No lo sabes tú El bombardero La que te ha caído No lo sabes tú Muy bien La que te ha caído A ver, es que no No me la quiero acercar tampoco mucho Porque la voy a liar Me voy atrás Me voy atrás Uf Que hace un gusano por la piedra dura esta Mariquita ¿Le das el golpe de gracia? Bueno, ya se lo doy Vale Tranquilidad Y buenos alimentos Ya está ¿Y tú cómo te ha...? Uf No me voy a ir a hechazos contigo Porque tú tienes la vida muy dura A ver Esto ya es jugárselo un poco más Pero... ¿A qué hemos venido? Tres Dos Uno Ahí estamos Buenísima Ahora la mariquita tiene que morir La... La chinche esta... Ven aquí, chinche Ven aquí, chinche ¡Uah! Al agua ¡Oh, Dios! Que se ha venido arriba la chinche, tú Bueno, pues se escucha Y la mariquita que se ha ido al agua Escucha, que la mariquita en el agua la palma, ¿no? Míralo Míralo ¡Mariquita gratis! Ala, para mí Botín No, uy Aquí me enchufla el veneno, tú ¿Cómo que botín dañado por estar en el agua? ¿En serio? No te puedo creer nada Pero si me llevas yo a las partes Bueno, 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 bueno Que la chinche de ahí no se va a mover Coge el arco Apunta Vale, a acabar con ella ¡Buenísima! Ala, a recoger el botín Que este no está dañado ¡Buenísima! ¡Buenísima! Lástima de la mariquita Pues habrá que investigar esto, ¿no? Venga ¡Investigación! ¡Es la solución! Creo que de esto ya lo tengo todo Mira, aletas líquidas ¡Uh! Me están dando mucho... Mucho pringui, botingui de estos, ¿eh? Esto de aletas líquidas A ver Eh... Velocidad de natación ¡Oy, oy, 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 oy! Además es aletas del barquero Brina de zostera No tengo ni idea de lo que es eso Y los lúfares Bien, 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 bien Vamos averiguando, vamos averiguando Bueno, gente, pues ahora sí que sí ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Tra, tra! Y ya podemos poner aquí cositas Podemos poner aquí cositas Vale, esto tengo que tenerlo en mi inventario, ¿no? Espera, bueno, vamos a dejarlo aquí de momento Podemos poner a disecar cosas Vengo aquí ahora, ¿eh? Ahora Hago así y hago... ¡Ah! Colgar A ver, que no me funciona Vale, y he colgado tres Y cada uno de estos son tres ¡Nice! ¿Pone tiempo o algo o no? No, esto ya directamente Secadero, fiambre Colgar Reubicar, reciclar Vale, perfecto Que siga... Pues que siga ahí Y ahora sí, ahora cada uno de estos Me da uno Con lo cual, a ver, deberíamos de hacer Más colgadoras de estos Pero bueno Y luego por aquí, ¿qué tengo? Por aquí tengo la cocina Que os he dicho que había puesto, ¿vale? Necesitamos nachos de jejen Pastel de jejen Que yo creo que el fiambre de jejen Se hace en el otro lado O sea que... Escucha Trozos de esto Vamos a necesitar más, ¿eh? Los secaderos estos ¿Se vienen secaderos? Se vienen secaderos, gente Y además es que los voy a dejar En la parte de arriba Ahora de momento Los voy a dejar este aquí puesto ¿Aquí me cabe? Sí Pero claro Yo no sé si tendré cinco partes De bombardero Se antoja complicado Pero bueno Y entonces Ahora cuando tenga las cinco partes O sea, las partes secadas ya Podemos hacer el martillo Si no me equivoco, ¿no? El martillo de tier 2 Con cuatro de cuero Sí, 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 sí Y ya lo podemos hacer ¡Vamos! Bueno, gente Amaneció un nuevo día Ya tengo De las estas secas He fabricado una Porque he dicho No voy a esperar más Tengo ansia Tengo ansia Y entonces ¿Qué ocurre? Que ya podemos fabricar El martillaco De nivel 2 ¿No? Mirad Ya lo tenemos Ya lo tenemos Gente Listo Ya está Hecho Voy a poner aquí El otro martillo Eso es Y en nuestro inventario Vamos a poner El martillaco Sí, señor Sí, señor Claro Cuestión ¿Qué ocurre ahora con el martillo? Que ya tenemos de tier 2 ¿No teníamos por aquí Dientes Debajo de la lata? ¿Dónde estaba la lata? Aquí Debajo de la lata abajo No había un diente De estos Un molaro Como quieran llamarlo En lo cual ¿Eh? En lo cual Yo puedo atizarlo Míralo Muela de leche Vámonos ¿Pero qué se esconde Detrás de esta muela, tú? Ve al terminal SL Para investigar Las muestras de leche Que has encontrado Vale Aquí lo tenemos Venga Vamos a ver Misiones del Brasabot ¿Qué tengo una disponible? El sábado subvistado Fabricar espinilleras De marequita Venga Lo haremos Aquí Mejoras Concentrado molar Bien 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 Milk Molas Interfaz de concentrado De muelas Recolecta muelas de leche Para fortalecerte A ver Tamaño máximo De la pila De consumibles Tamaño máximo De la pila De recursos Tamaño máximo De la pila De flechas Vale Y por aquí Tenemos Para mejorar La salud La resistencia El descenso De hambre La curación Y el Máximo De mutaciones Activas A ver Tener más mutaciones Activas La verdad es que viene Bastante bien Viene bastante bien Porque Porque está guay Pero claro Requiere tres Así que vamos a tirar Por un poquito más De salud ¿No? Venga va Un poquito más De salud Porque aquí en el grupo Hombre Llevar más flechas También se nota Pero de momento Un poquito de vida Si, si, si A tope A tope Dí que si Vamos Ya iré pillando Muelas por doquier Gente Por doquier Pero antes de irme Aquí no teníamos Una muela De oro Porque esta Esta era la troncha ¿Eh? Muela de Megaleche Bueno, 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 bueno Muela de Megaleche Tú En el laboratorio Pues nada Muela de Megaleche Vale Y las muelas De megaleche Ah Ah, aquí Estos son las muelas De megaleche Vale, vale, vale Entonces, claro ¿Qué quiero ahora? Máximo de Tamaño máximo De la pila de recursos Que eso está bastante bien Porque así podemos Traernos más recursos A la vez Flechas Para llevar más flechas Y pila de consumibles Para más consumibles A la larga Me van a venir bien Los recursos Gente A la larga Me van a venir bien Los recursos Y ya Y ya Si eso Así que De momento Recursos A tope A tope De ready A tope de ready Tú A ver Aquí me sonaba Que había otra muela Vamos a ver Si no la liamos Vale Justo Aquí Otra muelita ¿Se ha ido? Sí Parece que se ha ido Venga Si no nos tiramos Al agua Y ya está Sí Nos tiramos al agua Nos tiramos al agua Gente Ahí estamos Ahí estamos Ah El agua Quieta Quieta Mira Escucha Te la daña gratis Vamos Vamos Ahora Se tarda en romper En el agua ¿Eh? Venga Dos telarañas de gratis Oh Espera Que tenemos una tercera Vamos Esa es Esa es Vale A ver Como lo hago yo Vale A ver Puedo saltar ahí Para flecha Pero esto va a ser Una auténtica locura ¿No? Venga Termino de romper esto Que nos llevamos Otra muela de leche Fallaste Vale Tiene tres ataques ¿Bien? Venga Eso es Vale Venga Venga Vale Más o menos Más o menos Venga Vamos Oh Que lo has tuneado Aguanto Venga Vamos Uno para uno Con las tejedoras Tú No 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 Hemos dicho que Que tú no estás invitado A esto Madre mía Si le quito más Al Venga Uy ¿Y con esto? Venga Vente 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 Dos Venga Son tres ataques Lo que haces Venga Me toca Madre mía Con el martillo Voy to lento Vale 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 Tómate Tómate uno de estos Bien 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 Recupera Vale Calma 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 Venga ¿Puedes tú? Venga Si le hago un parry Venga Vamos Que te ha goto a calmajito Eh 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 Movimiento de pierna Movimiento de pierna Te aguanto Te aguanto Muy bien Niño Las tejedoras Son mías Pero Cógete esto Bueno gente Amanece Que apetece Y nos vamos a ir al laboratorio Yo creo que hoy es Buen día Para hacer Cositas En el laboratorio Así que Arriba Gente Arriba Hop Hop La última vez Nos quedamos por aquí Vinimos hasta aquí arriba De hecho me quedé con el refugio aquí a medias A falta de uno de trébol Uh interesante Vale Eh Tengo un diente Puedo utilizarlo para algo de esto Puedo subirme la salud La resistencia El descenso de hambre y sed También interesa La curación más rápida Pues sí Máximo de mutaciones activas 3 No Eso no damos mucho Vale Pues El descenso de hambre y de sed Últimamente Me han dado un poquito más De nada Pues lo quitamos Ok Va a ser fortificada Puerta de acero Cerca Nada Escudo humano Bueno Vamos acumulando puntos Vamos acumulando puntos Y ya veremos A ver Porque esto todavía Nada Esto a analizar No tengo nada nuevo Tengo la armadura rota ¿Quién dijo miedo? Ah Venga Vamos a subir por aquí A ver Vamos Venga Que es de día Nos hemos venido bien tempranito Vamos a hacer las cosas Como hay que hacerlas Perfecto Siente ciencia Que viene siempre Genial Ok Vamos a subir Por aquí Vale Albaripoli De zumatón Muy bien Muy bien Esto nada Ok Seguimos por aquí arriba Vale Tenemos 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 cosas Gente Tenemos cosas Esto Por si luego puedo pillarlo Cuidado no te caigas Esa también para luego Escucho Escucho Bichitos Uh Arañitas Vale 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 Cáen rápido con esto Cáen rápido con esto Venga Me toca Tela de araña Perfecto Venga Que no me vienen mal Tela de araña Muy bien Muy rico Vale Hay una telorina ahí Nos llevamos esto Ok Eso Lo vamos a tirar también No sé dónde he imparado Gente Pero Pero bien Venga Tengo 60 flechas Tranquilidad Y buenos alimentos Tirolina Vámonos Vale Ok Ok No va a mala cosa No va a mala cosa 500 de ciencia Y la puerta al laboratorio Uh Venga Ah no Que ya nos conocemos Si Toma por razón Venga 100 puntitos de ciencia Otro Oh Eh Ahí va El megacombo ese No me lo esperaba Venga Ya ¿Os habéis cansado? Uh Venga ¿Qué dijo aquí Wendell? Abras a bot 7.10.25 Order number 73 I Find it a wonder That the burgle mark fours Never caught on I believe them to be far superior To the mark threes Those never lived up to my expectations How's that? They can only calculate Post cooking burger weights To the nearest tenth of a pound And they only had enough memory For one seasoning module Salt Or Pepper All solved with you mark fours Not to mention Your most excellent Un buen mostachito Vale Eh Por cierto Estuve revisando las notas Y el Wendell Uh El Wendell este Necesito tirar cosas O usar cosas O sea Es que Si es que esto ya No me da pa' más No me da pa' más Y esto tengo que repararlo Pero para repararlo Me pide Pellejo de gusano He estado intentando Buscar uno Pero no lo he encontrado Gente Es complicado Pero no lo he encontrado Vale Pues de momento Oye Tengo el garrote fuerte Y tengo aquí el otro garrote Se me ha olvidado Pues escucha El garrote con pinchos No me deja coger Esto pues mira Sacar No Recuperar del montón Consumir Venga Del tirón Eh Vale Reiniciar Ya lo veremos Ya lo veremos Todo esto junto En algún episodio Gente A ver Más 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 Venga Que si no Esto se nos hace muy largo Ok Recordamos Estamos en el laboratorio Del seto Ok Activamos Uy Tengo una carpetita ahí Scanner topográfico Operacional Uh Hacemos el scanner topográfico Se supone que ya podemos buscar recursos Por todo el mapa Enorme gente Enorme Vamos Ahí estamos Ya tenemos todo localizado Gente Todo localizado Búscame cosas Búscame Surveyor Connexión Established Use Survey Stations To scan For Analyzed Materials Visite Additional Stations To expand The survey Network Ok Ok Vale Cogemos esto Vale Luego me lo leo Tranquilamente Vosotros haced Una Una mini Pausa Y lo tenéis Por cierto El ordenador Que tal Que pascual Nada Vale Pues ya estaría No hay mucho más En este aspecto Pero se supone Que no había aquí Un super chip Voy a revisar bien Gente Porque no quiero Que se me pase nada Más carpetas Más todo Más tal Bueno Hemos activado Esto de aquí Pero Por aquí hay un super chip Que es para Brasabot Que de hecho Es que Me lo marca Ah porque estamos aquí abajo Al super chip Es aquí arriba ¿Veis? Es que me lo marca el mapa O sea Es que no Es que Me lo marca Me lo marca el mapita Pues ya está No vamos de aquí No vamos gente Boot Uh Uy Va que está Durmiendo Vaya hombre A ver, cógete el 5 Que con el 5 lo hacemos mejor Vale, tenemos el cable que llega hasta allí Agáchate Vamos a ver si podemos tirar esto ¡No! ¡Ay, Dios! A ver Venga, para abajo Vamos a ver si la desliamos Ahí, meh, 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 meh Vale, huevos de araña Eso es Vale, hay que llegar allí ¡No! ¡Uuuuh! Por los pelos, gente, por los pelos Se me ha olvidado saltar, son cosas que pasan Hola, bienvenido a casa ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Vale, un pulki de estos Esto no es nada ¿Esto puedo pillarlo? Sí, ¿no? Me meto aquí en medio Listo, ciencia, ciencia Vamos, ¿y aquí qué hay? Eh, néctar vigorizante Consumir Es que no tengo huecos Consumir Esto me lo llevo Esto también A ver Ah, porque son Som, som Som, som Esto fuera A ver, esto soltar Esto me lo llevo Llévatelo todo, llévatelo todo Y este Consumir Y esto tampoco Vale, más, más, más Se cachonean de mí Dices, qué ojito, eh Son un poco puñeteras O en el Daylight Running, climbing, surviving Se traversing this broken lab The entire yard for that matter Has become untenable But perhaps my spider friends Hold the key to my problems Sí, qué problemas son esos Vale Bueno, pues Las arañitas Gente, las arañitas Que siempre dan Mucha cosita Mira, pues sí A ver, cómo tengo el Cómo tengo el Mira A ver Inventario lleno Inventario lleno Inventario lleno Centrémonos un poco Mira Ya está ¿Ves? Ya no hay inventario lleno Y esto Te lo colocas Listo Si es que al final Espera Esto se hace mucho mejor Con esto Sí, sí, sí Lo que tú quieras Pero venga Vale Pues a ver Seguimos avanzando Lo que podamos No por los árboles Como los monos Esa es Esa es Como los monos Como los monos Como los monetes A ver Vamos Avanza Avanza que llegas Y lo sabes Madre mía tú Uy, qué es eso Ah, eso es el La fuente La fuente Ah, mira Y un molar De esos de oro Una muela De oro Claro Para llegar a la fuente Hay que hacer aquí Un parkursito Muy rico, ¿no? Vale A mí me interesa Llegar ahí Vale Vamos a llegar aquí Primero Uf Hay un laboratorio Más alto Vale Voladiscos Gente Voladiscos Vale No veo arañas Bueno, chiquitillas No te caigas Se cayó A ver si puedo sujetar Esto de aquí Vale Son dos Una Eh, eh, eh Pero puedes darles Buenísima Me quedas sin estamina Tú Ya Tengo esa estamina Sí Atacáis Pam, pam Fru, fru, fru Fru, carrasca Tú Venga Esa es Esa es Hala Lleva tiritos Lleva tiritos Que nos gustan a mí Los hilitos No hay nada por aquí Así chungi chungi, ¿no? No Sigamos, gente Sigamos, sigamos Sin caernos, ¿eh? Que ya que hemos subido hasta aquí Sin caernos Vale Bien, bien, bien Bien, bien Vamos bien, vamos bien A ver Aquí hay tilolina 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 Hasta la puerta, ¿no? Venga Pues quién dijo miedo Tilolina ¡Tirolina! Por ahí arriba seguro Había algún secreto Buenísimo Eh Calma, ¿eh? No, no, no A ver ¿Qué tienes puesto? Vale Mira Ah, que se me ha roto la armadura Vale, está bien Está bien, está bien, está bien No pasa nada ¿Se ha roto la armadura? Pues porque sin armadura Vamos, gente Más ligeros Vamos Vale Bien, bien Dice, se te ha roto la armadura Vale Se me ha roto la armadura ¿Qué significa eso? Que necesito más espacio Vale Ahora sí Vale Cogemos esto Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ballesta de cuervo y flecha de pluma. Uf, pero hay que encontrar... Ojo, chaval, lo que me ha dado, ¿no? Subidón, esto, madre mía, tú. Lanza aguijona, hombreras de abeja, espinillas de abeja. Vale, vale, como no hemos visto ni las abejas ni los mosquitos, pues por nivel no lo dan. Así me gusta esto. Nada, bueno, 4.000. Tengo aquí 4.000 del ala, ¿eh? Podríamos... Objetivo del detector de la pulguiciencia. Ah, para buscar... Son 5.000, tengo 4.090. ¿Y esto qué es? Conjunto de carteles ánimo juvenil. No. Tenemos el escudo humano, la base fortificada. Cerca, suelos, suelos... Pero esto es por si queramos fortificar... Nuestras bases, ¿no? En principio no. Y luego los cimientos de guijarros. Trampa de guijarros, camino de guijarros... Bueno, a rampa, perdón, he dicho de trampa. Camino de guijarros, curvos... Esto, en fin. Escudo humano, gente. Se viene. ¿Qué es el escudo humano? No tengo ni idea. Amutación. Ah, vale, vale, vale. Es una mutación. Estado... Este. Vale, más salud máxima. Uh, se viene, ¿eh? Se viene, ¿eh? Si quito el de las flechas y le pongo el de este... Pues a tope con todo. Y habrá que mirar el topógrafo de recursos, ¿no? Madre mía, el topógrafo de recursos, niño. Sondeando y nada. Vale, ¿qué quiero buscar? La pregunta del millón. Y tengo para buscar de todo, ¿no? Ole, ole. Ole con ole. Vale, por ejemplo, si yo quiero buscar los bombarderos... Por... Por probar. Sondeando parte de escalabajo, bombardero. Vale, y sondea de las zonas que tengo descubiertas. Ah, amigo, amigo. A ver... Ahora, ahora, ahora. Me lo va poniendo en rojo. Vale, 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 vale. Me los va poniendo en rojito. Bueno, y para acabar el día de hoy, que ya no sé si será muy largo, si no será muy largo. Pero creo que vamos a empezar a hacer el nuevo tier. He estado mirando aquí las armaduras. Y ya sé por qué me voy a inclinar, qué combinaciones para ir un poquito ahí guay. Pero bueno, de momento, podemos hacer con cuero de valla parte de mariquita y cabeza de mariquita. Tenemos para hacer el casco, que me da más fuerza de bloqueo y armadura pesada. Con lo cual, gente... Vamos a hacer un buen upgrade aquí. Sí, 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 sí. Ahora vamos a ir con la mariquita. Cabeza de mariquita esta. Que esto... Canelita en rama. Luego, he estado mirando... Cuidado, no voy a tirar cosillas. Y en la parte de la pechera, igual. O sea, en cuanto tenga más cuero de valla, que lo estoy secando ya, vamos a hacer la pechera. Con lo cual, ya vamos a ir súper resistentes para enfrentarnos a lo que sea. Y luego el tema de los pies. Me pide por... Por un lado, que haga lo que viene a ser las espinilleras de estas. Que lo haremos porque nos den los puntos de ciencia. Pero yo creo que podemos ponerle algo de aturdimiento ligero. Bueno, ya es que... Claro, ya depende. A lo mejor que tengamos modo Tang y rapidez. ¿No? Generación de amenazas no quiero. Fuerza de transporte. Y resistencia máxima. Y armadura media. Y a lo mejor las piernas del gusano. De momento. Pues puede ser una buena combinación para ir avanzando a ver qué tal se da la cosa. Porque el resto ya necesitaría... Cosas. Luego también tengo para hacer esta. Que es la linterna de cabeza. Que proporciona luz y deja las manos libres. Para un rollo minero. Meternos en las cuevas o ir de noche. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Y las plumas a ver si encuentro más. A ver si encuentro más porque... Pinta cositas. Así que nada, de momento gente lo vamos a dejar por aquí. Vamos a hacer la típica despedida. Mirando aquí lo que viene a ser ahora. Madre mía, eh. Damos miedo con esto, tú. Yo me encuentro con la calle con esto. Escucha. Y espero que sea Halloween porque si no... A ver, a ver. Ahí, ahí. Un poquito más suave. Un poquito más suave. Ahí, perfecto. Madre mía, muchacho. Bueno, pues así nos vamos, gente. Vamos ya a... A las arañas tejedoras ya. Nos las hacemos easy. Sin problemas. Así que vamos evolucionando. Vamos evolucionando. Poco a poco. Y tenemos que hacer muchas cosas con el martillo, eh. Hay caramelos, historias. Hay muchos secretos. Muchas cosas, muchas cosas que hacer. Espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Si es así, suscribirse. Dale a like que ayuda un montón al canal. Y yo os lo agradezco. Y nos vemos con más. Adiós. Chao, chao.